Bueno, a ver qué hay para ver. A ver. ¿La serie de Luis Miguel la viste vos? Ah, no. Yo sí. Entonces, ¿para qué me decís? Ah, no sé, pero canta como los dioses. Ah, Esquí Rojo, es bastante nueva esa. Ah, esa es la de Lali. ¿Cómo de Lali? ¿No es el guitarrista del Indio? No, es ese, Sky. Hay una vieja que me recomendaron que es Pandillas de Nueva York. ¿La de Franchella y Natalia Oreiro? No, esa es Nueva Reina. Ah, pará, 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 perfume de mujer. No, es Antonio Banderas. No, es de Al Pacino. ¿Eh? Ah, amigo, cerremos los ojos y elegí una lazada. Ah, dale, dale. Tres, dos, uno y va. Cualquiera. Cerrar sesión. Y no me acuerdo la contraseña. ¿Y si le pedís a Mauro la contraseña del Disney Plus? No, pasa que le debo guita al Mauro. Andale, guau. Maurito querido, ¿cómo andás, hermanito? Che, vos me podrás facilitar tu cuenta de Disney Plus, que estamos acá con Nico queriendo ver algo. Abrazote a vos y a toda la flía. Listo, amiguin, me cansé. Por algo guardé estos VHS tantos años. Elegíte uno. Tú es Tori 2. ¿Tenés videocasetera vos? Ah, ahí me cagaste. Ahí respondió Mauro. ¿Cuál dijo? Que le tengo que pagar antes del lunes o me va a mandar a los pibes del barrio. La Play 5 no reproduce VHS. Probamos. No. Esta parece piola. ¿Vemos el tráiler? A ver, dale. Está buena, eh. Es una poronga. ¿Vemos un clásico? ¿Vemos Titanic? Dale. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No. El océano es así, hermanito. No, perdona. Che, ¿y las crónicas de Narnia, viste? Crónicas de Narnia. No, a ver la sinopsis. Una joven congresista estadounidense es encontrada muerta en su apartamento luego de que la CIA esté buscando contenidos rusos escondidos en su computadora. Duración, 138 minutos. Ah, no, leí la de abajo. Crónicas de Narnia. Ah, sí, la vi, es una. ¿Vemos la tele? Sí, dale, a ver qué hay en la tele. Polémica por Blancanieves, el tema del día. Señores y señores, piden cancelar el beso del príncipe porque dicen que fue sin consentimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, 6,4, no, 93,6. Entonces, sacaron la escena de la villa durmiente y se la pusieron a Blancanieves. Mira, estoy yo. ¡Hola! ¿Vemos Blancanieves? Igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!